Según el Instituto Nacional de Ecología en México se generan 600 mil toneladas de desechos industriales cada año. Ante este panorama existen personas quienes han tomado la alternativa de recolectar metales como hierro, aluminio, cobre, entre otros. En Oaxaca existen diversos lugares en el cual se realiza la compra y venta de materiales que son enviados a otros lugares para que sean reciclados. Llega el cobre, el bronce, aluminio, el fierro, la lámina, todo ese tipo de material. Se manda a San Bartolo y de ahí se manda a Veracruz o a Puebla, que es donde está la planta que lo trata y lo recicla. Carlos Ramírez señaló que el precio dependerá del material y del peso que estos tengan, los cuales pueden oscilar entre 20 a 100 pesos por kilogramo. Varía mucho, por ejemplo, el aluminio, el bronce, el fierro, 3 pesos, el bronce, 45, el cobre, 70, aluminio, en 14 pesos la lata. Son los precios que varían. Finalmente, Carlos Ramírez hizo una invitación a contribuir con el medio ambiente acudiendo a esos establecimientos de compra y venta de materiales desechables, los cuales son procesados para la fabricación de otros productos. Pues invitar a la gente que recicle, que es bien para todos y aparte es un ingreso extra que puede no tener. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Televisión Angélica Colina.